¡Anda! 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 Yo te he dicho que no fume, que el tabaco es el cagüete. A ver ya para que viví el rufazo. ¡Eso! Voy a hacer una que la va a recordar usted, ¿vale? A ver si la recuerda. Venga. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 mamá, algo ligero. No, porque va a poner aquí... ¿Cómo que se ha olvidado? Alguna le viene a la cabeza, seguro. Para eso tendríamos que estar aquí. ¿Hasta mañana? Pues entonces, pero ¿cómo nos vamos a quedar que vamos a echar la casa abajo si nos quedamos aquí todos hasta mañana? ¿Eh? Además la gente no se puede quedar aquí mucho rato, si no echamos pesta aquí. Eso lo decíamos antes, ¿no? A ver si hay alguna poesía de esa... Algo, en mi huerto te criaste. Algo, cosa. Es una cosilla que... Ya, ya lo sabemos. Claro, claro. Dice, dice su hija que había una, dice, en mi huerto o en mi huerto te criaste. ¿Cómo era eso? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Eh? ¿Se acuerda o no? Era algo de fruto. Pero en mi huerto te criaste. Y no te saqué. ¿Se acuerda así? Sí, sí, le está dando huertas porque la está recordando. Los milagros que tú hagas. ¿Eh? ¿Se acuerda o no? Y si no esa del hombre, por muchos milagros como esos, que no nos acordamos, los falsos que son los hombres o no sé. No, esa no. No, no interesa. No, no. Esa no que le dio vergüenza al otro día. ¿Se acuerda? María Antonia. ¿Se acuerda que le dio vergüenza, le daba vergüenza a usted de decírmela? Y dice, si es que me da vergüenza. ¿Cómo era esa? Que a mí se me ha olvidado. Ya, como pasa, no me acuerdo, pero que me dio bastante, sí, por eso. Sí, sí, pero dígamela ahora. Después me pesó. Pues, pero ¿por qué? No, porque al final terminaba con eso, dice, lo malo que son los hombres, ¿no? Los falsos. Los falsos, los falsos que son los hombres, ¿no? Venga, que hoy, si hoy, ya ve. A ver, ¿cómo era? Sí, sí, que ya sí la venimos. Termínesela, venga. Será más fuera de tinta. Del papel, del cielo del papel de los hombres. No habría para escribir los falsos que son los hombres. Eso, eso, ahora sí.